Buenas tardes, mi nombre es Belki Lebrón Ramírez, yo soy de la Chalca de Garavito. Les exhorto a todos que sigan leyendo La Caliente del Sur, porque a través de que nos informa, también nos premia, porque los premios sí son verdaderos. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Eladio Vicioso Méndez, transparente, sextayo, como el pueblo me conoce. Les vamos a dar las gracias primero a Dios por haberme dado la oportunidad de esta tabla que vamos a tener y a La Caliente del Sur, un programa de periódico digital que ustedes saben como que la, yo diría, es la emisora que tiene más cobertura a nivel nacional e internacional y local, ustedes lo saben. deben seguir leyendo lo que es los periódicos de La Caliente del Sur. Esto es una realidad, la tabla que nos presentan, pues es cierto esto, las tenemos en nuestras manos ya por ahí y pueden estar seguros que hay que seguir leyendo el periódico digital. Muchas gracias y buen día. Sí, buenas tardes, darle la gracia a Dios primeramente y a este medio informativo, a La Caliente del Sur, por haberme tomado en cuenta con una tabla que rifaron, llamar a la ciudadanía, que sigan leyendo este medio informativo, que como te informa también te premia, que para las próximas rifas que La Caliente del Sur, que este medio realice, que llamen para que se inscriban, para que sean participantes también para la próxima rifa, que como te informa también te premia. Mi nombre es Lucas Carrera Montero, yo fui el primer ganador de la 3 tabla que rifaron, que me saqué una, y vivo en las matas del Balfán, y estoy aquí recibiendo mi tabla. Vuelvo y le digo a la ciudadanía que sigan leyendo este medio informativo, que como te informa también te premia.